Hola, hola, muy buenas noches, bienvenido a la primera transmisión del programa Pan Rock and Roll y Circo. Mi nombre es Karen de Los Reyes, para los que no me conocen, ser la persona encargada de llevarles a ustedes y darles a conocer cada uno de los artistas que estarán con nuestra programación. Bueno, el día de hoy queremos darle un cordial saludo al Ministerio de Cultura, pues gracias a su apoyo ha sido posible que el día de hoy iniciemos con la programa. También quiero darle un saludo muy especial a la Fundación Villa Joven, a cada uno de sus miembros, porque gracias a ellos y a todo su trabajo del equipo, estamos el día de hoy acá. También queremos, bueno, recalcar de por qué se llama Pan Rock and Roll y Circo. Pan, por la gastronomía de nuestro municipio, pues quisimos resaltar que el municipio gastronómicamente está. Y Rock and Roll, por el sabor, por el swing, porque somos un municipio muy, pero muy rumbero. Y Circo, porque tenemos variedad de artistas. El día de hoy tenemos dos cantantes espectaculares, dos jóvenes, súper geniales, que ustedes no se pueden perder de quiénes se tratan. También queremos agradecerle a todas aquellas personas que están súper sintonizadas con nosotros, muy atentos de todas las transmisiones que hemos realizado para dar avance de este programa, y estar súper conectados y atentos a todo lo que estamos realizando en este momento. El día de hoy tenemos una cantante genial, una mujer joven, espectacular, y es muy, muy, pero muy hermosa, así que no se la pueden perder. Veamos a continuación su historia de vida. Hola, muy buenos días, mi nombre es Jenny Caterine Antolines, me pueden decir Caterine Antolines, ese es mi nombre artístico. Bueno, soy una niña desde muy pequeña, me he centrado en la parte de la música gracias a mi papá. Mi papá es músico también, él toca acordeón. En sus tiempos de joven, tenía un grupo de música vallenata, él tocaba acordeón con algunos otros compañeros. Yo participé con la canción Carmen de los Fantasmas del Caribe, me dio el primer puesto. Ellos más que todo evaluaron la expresión corporal y pues en ese tiempo yo era muy, muy extrovertida. Entonces, pues gracias a Dios me llevé el primer puesto. Este es el último afiche que hicimos con el grupo Cayoán, está conformado por mi papá, mi hermano. Esta era la esposa de mi hermano en ese tiempo y aquí me encuentro yo. Este trofeo me lo gané en un concurso de intercolegiados, eso fue en el municipio de Los Patios. Esto fue un concurso de música en inglés, quedé en el segundo lugar, pero eso fue en el año 2002. Y este último trofeo me lo gané en el Anillo Vial por la Libertadores. Era un concurso de cantantes, esto fue por la Secretaría de Cultura de Cúcuta. Bueno, aparte de la música, yo desde muy pequeña también empezaba a bailar. Me gusta mucho el baile, está de tradicional mapalé. Aquí estoy con mi hermano, él me está colaborando ahí en un ensayo que tenía para una presentación en un colegio. Desde muy pequeña empecé yo a trabajar, a inclinarme también por el lado de las danzas. Me gusta mucho bailar y me dedico a eso, aparte de la música, en la actualidad soy formadora de danzas. Bueno, quería comentarles algo de mi vida personal. Actualmente soy madre soltera de dos niños. Gracias a la colaboración de mis padres me han apoyado mucho. Mi hijo mayor tiene nueve años, mi hija menor tiene dos años y medio. A la edad de nueve años, en el año 1999, mi mamá sufrió un accidente. Mi papá estaba dentro del carro, ella le estaba moviendo, tenía un pote de vidrio lleno de gasolina en las manos. Y cuando mi papá le dio switche, ella automáticamente estaba totalmente llena de gasolina y se prendió en llamas. Eso fue un accidente muy brutal porque fue algo que marcó la vida. Porque para mí es triste contarlo porque es mi mamá. Seis meses en el hospital Erasmu Meos, pero pues gracias a Dios, no sé, ella está para hacer muchas cosas buenas en esta vida. Inclusive ahora apoyándome a pesar de todos los inconvenientes y cositas que he tenido en mi vida, ella siempre ha estado ahí. ¡Guau! ¡Qué rock and roll! ¿Cierto? Bueno chicos, sin más preámbulos, la tenemos aquí. Una mujer talentosa, virtuosa y muy motivante. Bienvenida a nuestro escenario Jenny, qué gusto poder compartir una vez más este espacio con usted. Bienvenida al programa. Bueno Jenny, yo tengo una inquietud, ¿sí? Yo también soy madre y es muy motivante su historia de vida. ¿Cuál ha sido de pronto un impedimento como madre y en su carrera profesional? Bueno, de pronto como madre se me han presentado oportunidades fuera del país, digamos oportunidades internacionales y de pronto no he podido porque en ese momento han estado mis hijos muy pequeños. Entonces no he podido de pronto viajar por estar pendiente más de ellos. Bueno, ¿qué mensaje le regala a aquellas mujeres como usted que tienen hijos y pues ya vemos que no es un impedimento para poder seguir y cumplir nuestros sueños? ¿Qué mensaje le deja a aquellas chicas que están hoy como usted y tienen un anhelo y tienen una meta que quieren seguir? Bueno, la verdad es que no hay que dejarnos llevar, digamos, si somos madres solteras no tenemos por qué opacar nuestro talento, al contrario, tenemos que luchar por nuestros hijos. Y yo soy el motivo más grande para nosotros seguir luchando, seguir escalando lo que más nos gusta y en este caso a mí como a la música. Bueno, ya vemos que es muy motivante y muy rock and roll, además una chica muy bella con dos hijos, ¿no? Entonces démonos cuenta que nosotros mismos nos proponemos nuestro sueño. Bueno, yo también me voy a enrumbar, esto estamos todos a lo que vinimos. Así que ahí vienen de qué es, pura música vallenata, lo que nos gusta a nosotros, el sabor. Así que vámonos con la presentación de Jenny. Y a continuación la voy a cantar a capela porque esta canción solamente la tiene, la música de él, la música de esta canción es de mi señor padre y en estos momentos quise, pues de verdad que hubiera venido conmigo, pero no fue posible. Entonces, con mucho cariño para ustedes nuevamente. Para celebrar tu cumpleaños, si tú no te sientas triste, yo te traje mis canciones. Para celebrar tu cumpleaños, si tú no te sientas triste, yo te traje mis canciones. Ay, yo invité a toditos tus amigos, a mi acordeón y todas mis canciones. Para cantarte lindo muchachito, tú que eres el dueño de mis ilusiones. Vas a escuchar las bellas notas de un dulce acordeón. Recordarás el primer beso que te di, mi amor. Vas a escuchar las bellas notas de un dulce acordeón. Recordarás el primer beso que te di, mi amor. Hoy recuerdo aquellos días en que alegre, me decías que estabas enamorado. Ay, yo invité a toditos tus amigos, a mi acordeón y todas mis canciones. Para cantarte lindo muchachito, tú que eres el dueño de mis ilusiones. No llorarás, porque en tu día no puedes llorar. Felicidad, te desearemos muchos años más. No llorarás, porque en tu día no puedes llorar. Felicidad, te desearemos muchos años más. Hoy por eso tus amigos quieren ser mis compañeros en traerte serenata. Te preguntaba lindo muchachito, cuál era la mujer a quien amabas. Me respondías a alguien que en mi vida, un vallenato canta en mi ventana. Yo me sentí enamorada toda una mujer. Y comprendí que era la dueña de todo mi ser. Yo me sentí enamorada toda una mujer. Y comprendí que era la dueña de todo tu ser. Ya, ¿listo? Bueno, después de tremenda presentación de Jenny Antolines, vámonos con un tiz de nuestro municipio, porque vamos rumbo al Bicentenario. Villa del Rosario es un municipio ubicado en el departamento norte de Santander, sobre la frontera con Venezuela. Hace parte de la zona del área metropolitana de Cucurro. La fecha de su fundación ha desatado una gran polémica entre los historiadores, porque en sí no existen documentos que indiquen una fecha exacta. Quizás porque en ese tiempo, para poder fundar una villa, la Real Corona exigía que hubieran más de 3.400 habitantes y tal vez por este motivo tuvo un proceso de espera que desató una gran confusión. Igualmente, sucede con sus fundadores, porque hubo donaciones de terrenos en diferentes años y es así como no se conoció un orden total, sino parcial de su fundación y de sus fundadores. Sin embargo, los historiadores que hasta ahora han tenido que hacer mención del fundador de Villa del Rosario coinciden en afirmar que fueron Asencia Rodríguez de Morales y José de Astudillos, quien fuera gobernador de la ciudad de San Faustino, los cuales eran dueños de la mayor parte del espacioso valle de San José, quienes según la escritura pública de 1750 donaron las tierras para su creación. A Villa del Rosario se le denomina la Cuna de Colombia. Dentro de su antiguo templo se instruyó el Evangelio. Fue allí mismo donde nació la nueva patria de la Gran Colombia y fue también sede del Congreso de 1821. Cuna de uno de los hombres más importantes de nuestra patria, el general Francisco de Paula Santander, llamado también el Hombre de las Bellas, un municipio bendecido por una frondosa arborización que le permite disfrutar a propios y extraños de una temperatura muy agradable. Sumado a esto, el don de gente que tienen sus habitantes, siempre dispuestos a recibir con los brazos abiertos a quienes visitan estas históricas tierras. Bueno, después de esta historia de nuestro municipio, tenemos el segundo artista de la noche, un artista joven y con mucho talento. Bueno, bienvenido Chiquirrandi, una vez más, que a gusto poder compartir este espacio contigo. Bueno, Chiquirrandi, preséntese por favor aquí a los televidentes y las personas que lo están viendo en este momento. Bueno, sí, para todos ustedes, mi nombre es Chiquirrandi, representante de música urbana, bueno, incursionando y pues tratando de hacer las cosas muy excelentes, haciendo música buena, conectándose uno con el público. Y bueno, estamos acá para poder hacer algo totalmente diferente en este programa que se llama Pan, Rock and Roll y Circo. Bueno, qué bueno Chiquirrandi, me alegra mucho, la verdad, la verdad, admiro mucho las personas como usted, talentosas, que se dejan para la experiencia de la vida. Es muy motivante. En este momento, su historia de vida. Hola, ¿cómo están, mi gente? Soy Chiquirrandi, artista urbano, representando el programa tan excelente como es Pan, Rock and Roll y Circo. Bueno, etcétera. Seguimos incursionando y pues bueno, se dio en un momento en el cual llegó una persona, creyó en mí, me representó, nos dio la habilidad de poder, de poder fluir como artista. Y bueno, llenábamos el estadio. La última, me acuerdo la última vez, en un concierto, casi 35 mil personas, abriéndole el concierto a Don Omar, en Maracaibo, me acuerdo tanto. Qué excelente. Y pues bueno, se dio la oportunidad de este Chiquirrandi, de esta música urbana, muy buena. Espérenlo nuevo, porque me gustan muy buenas. Y bueno, gracias a todos poderosos. Bueno, Chiquirrandi, la actualidad que hace, parte de la música, bueno, también, su comercial de rock urbano, y también lo referente a lo que hicimos, en el cual me ingresa, me genera los ingresos, dinero, y algunas u otras cosas que nos hacen parte de la vida social y de la vida a lo que lleve la actualidad. Bueno, empezamos a realizar nuestra carrera musical, con una curación llamada Absorcio, por eso, de parte de mi carrera está en Villa del Rosario, Raíces de acá mismo. Bueno, y la captación de la gente, me ha gustado muchísimo, buen público, excelente, o sea, la gente que me apoya, la gente que está siempre ahí, dándome likes, y regalándome lo mejor de ellos, diciendo que son canciones favoritas, que le gusta una canción, que le mande cualquier cantidad de contenido, por medio de videos virtuales. He mantenido mi carrera también, aparte de eso, no solamente canto, también sí, bueno, en la cocina, aparte de eso, también, bueno, soy, me encanta el dibujo. Bueno, actualmente, la pregunta que todos los artistas nos hacemos, ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? Bueno, hemos estado muchos años, tanto trayectoria musical, en el cual hemos tenido algún u otro patrocinante, no muy desconocido, pero sí, en la actualidad, pues, hemos estado alternando, y conduciendo todas las cosas buenas, y proyectando lo bueno que estamos haciendo en la música, pero, no hemos tenido inversionistas como tal, o es manager, tenemos un grupo de trabajo ya formado, gracias a Dios. Bueno, pues, en la vida, suele suceder cosas, bueno, cosas que me han pasado, experiencias, en la vida, una, uno, dos, 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 han sido, hanado ya, Rosario, una familia, se dieron cosas en la vida, que, bueno, ya, listo, ¿ve? Es que hay, mamá, pendiente. Bueno, Chiquirrandi, qué motivación, y qué rock and roll de historia, la verdad es bueno, que los televidentes puedan ver, detrás de esa gran artista, la que tenemos, pero no lo hagamos más esperar, vámonos a rumbear, porque yo también me voy a rumbear, detrás de cámaras, y aquí estamos listos y preparados, para activarnos igual que usted, entonces, vámonos con la presentación. desde que te vi, todo mi mundo empezó a cambiar, desde ese instante no dejo de pensar en ti, si estuvieras aquí, 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 puedo percibir, puedo percibir, tu fracancia, si cerca estás, en la que de mi fantasía, mi realidad, si estuvieras aquí, 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 y qué tal si me besas, poder probar esos labios cereza, y de mi vida se vaya la tristeza, la que me abraza y me acaricia y me besa, vivir la historia de Romeo y Julieta, tú y yo. Es que yo la veo y se me paran los pelos, estar con ella es mi uniguanelo, besarla, tocarla, mirarla, quiero que lo que hagas, con mi tito porque me dan celos, que te de mi rubín y llámate mi zafira, y cuando te veo, de una vez me inspiro, tu esencia, tu magia, tu corte, tu estilo, sé que así te mariposa, así que dilo. Y tú no sabes, mami, cuánto te deseo yo, cuántas noches, solo pensándote en mi habitación, y si te atreves, seguro no te voy a fallar, te voy a preguntar, y qué tal si me besas, poder probar esos labios cereza, y de mi vida se vaya a la tristeza, y de mi vida se vaya a la tristeza, y de mi vida se vaya a la tristeza, necesitas la más bonita, voy a regalarte un gramo de flores, al frente de la torre de Isabel y en París, llenarte de amor y siempre estar contigo, baby. Y tú no sabes, mami, cuánto te deseo yo, cuántas noches, solo pensándote en mi habitación, y si te atreves, seguro no te voy a fallar, te voy a preguntar, Villa del Rosario, en mis pequeños harinas, you know, chiqui-rumpi, you know, chiqui-rumpi, you know, Clever el acertijo, clever, man, mofa, yo me deproduce, yo me deproduce, el hueco y, es el hueco y, jaja, one more sand, baby, one more sand, baby, al estar, nuestro que impacto, ya tú sabes, hoy en Gachostán, a la fin, vamos a darle las gracias al equipo de, el estudio de Sawa Music, por prestarnos este espacio espectacular, donde los artistas se pudieron deleitar y divertirse, bueno, no cabe más decirle, no se pueden perder esta transmisión, compartan, no es las ganas que tengo de verte, de buscarte, y lo que siento por ti, no es lo mismo de antes, ya estoy sin ti, tus manos extrañan tocarte, ya estoy sin ti, en mi mente no puedo borrarte, ahora estoy sin ti, ahora estoy sin ti, no vuelva más por aquí, más por aquí, conmigo jugaste, jugaste, en mi te burlaste, ahora soy más feliz, soy más feliz, encontré otra lo que no es ti, conmigo fallaste, yo fui tolerante, yo fui tolerante, no quiero saber más, de todas tus mentiras, y de tus aventuras, ya me cansé, de tus mentiras, ya me cansé, de esa etapa la superé, tú sabes, y eso me olvidé, ya estoy sin ti, tus manos extrañan tocarte, y estoy sin ti, de mi mente no puedo borrarte, ya no sientes lo mismo por mí, yo ya no siento lo mismo por ti, como cambiaste desde que te vi, es mejor dejar las cosas así, espero que vivas tu vida, y yo la mía, y que sea feliz para siempre, yo mientras sacaré los recuerdos, que aún habitan en mi mente, yo ya me cansé, de ti, ya me olvidé, sin ti, voy a vivir, feliz, es mejor dejar así, yo ya me cansé, de ti, ya me olvidé, sin ti, voy a vivir, feliz, es mejor dejar así, es mejor dejar así, Bueno, qué rock and roll y qué entretenimiento tenemos aquí en nuestro programa Pan Rock and Roll y Circo No cabe más decirle, compartan nuestra publicación y síganos en Facebook en la Fundación Villa Joven Queremos agradecerle a todo el equipo de Villa Joven que ha hecho posible que este proyecto sea todo un hecho Bueno, queremos darle las gracias al director de la Fundación Villa Joven, Francisco Londoño Pues por su gestión y su trabajo ha sido todo un éxito Queremos también darle las gracias al equipo de trabajo, pues sin ellos nada de esto fuera posible No se olviden compartir esta publicación y seguirnos en la página de Facebook, Fundación Villa Joven La cultura es de todos, Ministerio de Cultura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video